El tema que gira en torno a la cuestión de la revolución industrial, un tema al cual vos le has dedicado el más de una oportunidad, alguna editorial en tu programa, y que ha generado también, digamos o sea, algunos debates, ¿no? O sea, la posición. Para eso, digamos o sea, nuestra intención era justamente poder tomarnos el tiempo, tenemos una hora para poder desandar el tema tranquilos, con tiempo, no nos corre nadie, y bueno, que vos te puedas desplayar un poco en esta cuestión. Y como pregunta introductoria, nosotros habíamos pensado que siempre, en torno a la cuestión del tema de la revolución industrial, hay como una mirada que es la mirada más tradicional, ¿no? La más, podemos decirlo de una manera clásica, ¿no? Que esa es esa idea de la revolución industrial al estilo, digamos o sea, como la cuenta de los libros, con la experiencia de los ingleses, ¿no? La revolución industrial, la máquina de vapor, todo eso. Pero, a partir del final de la década del 40, a principios de la década del 50, fundamentalmente, Frondizi, Milciades Peña, empezaron de alguna manera a plantear en la Argentina, que en la Argentina, digamos o sea, bueno, esa idea, digamos o sea, de revolución industrial no había sido tal, ¿no? Y particularmente, nosotros queremos preguntarte a vos en concreto, ¿no? O sea, revolución industrial y pseudo o pseudoindustrialización. ¿Cómo fue el proceso para vos, Daniel, en la Argentina? Bueno, por ejemplo, ha nombrado a Milciades Peña, un historiador importante, poco conocido porque no era de la academia, él no terminó la escuela secundaria. Se escribió en la biblioteca de la Universidad de La Plata, o su tío era el bibliotecario, se ve que no tenía con quién dejarlo, lo llevaba ahí y el pibe se causó de jugar a la bolita, la figurita, entró a agarrar los libros, claro, cuando iba a la escuela se aburría, porque el tiempo se había leído todo. Y bueno, es un historiador y economista de primera magnitud. Y muchos de la academia lo copian, pero son copiadores vergonzantes porque no lo citan, porque claro, como él de la academia, por ahí le baja el pedigrí. Bueno, Milciades Peña es un gran historiador argentino, y, digamos, Silvio Frondizi, bueno, muchas cosas, pero sociólogo, historiador, abogado, defensor de presión político, son dos grandes intelectuales que han escrito una tercera historia argentina. Está la historia tradicional de Mitre, y todos sus acólitos, está la historia revisionista, nacionalista, y parece que hubiera dos historias. No, 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 hay tres historias, que es la historia de estos compañeros, y en la cual se enmarca la trayectoria de nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con otros aportes también, del negro Francisco Santucho, bueno, de otros compañeros. Bien, a mí me... La obra, por ejemplo, de Milciades Peña, tiene diez tomitos, diez tomitos que acá vamos a mostrar uno, este, no sé, esto es radio, no, no sale ni la imagen, bueno. Este uno, son diez tomitos acá, de 120, 130 páginas cada uno, así que diez por diez, diez por cien, mil. O sea, hacen un libro de más de mil, de mil doscientas, mil trescientas páginas, desde el principio, hasta el final, Milciades Peña dice que la historia argentina está marcada porque no hubo una burguesía industrial que realizara la Revolución Industrial. Esto lo digo así porque otro día, un compañero, el lector de Milciades Peña, va a ser ser peronista, me dijo que Milciades Peña decía que ya estaba hecha la Revolución Industrial. Bueno, de la primera página a la última, Milciades Peña dice, el problema de la historia argentina que no hubo una Revolución Industrial. También le sorprende, sorprende, bueno, y para después ya entrar en terreno, digamos que hemos leído también a Silvio Frondizi, muy recomendable el tomo uno de la realidad argentina de Silvio Frondizi, tomo uno, para los que, un libraco de trescientas páginas más o menos, sí, trescientas, cincuenta páginas, tomo uno dedicado al sistema capitalista. Ahora, fundamentalmente, toma el periodo del primer peronismo, agarra de los cuarenta hasta el cincuenta y tres, porque el prólogo es de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. Se canaliza en forma profunda y brillante, diríamos, esa etapa de diez años del primer peronismo. Una cosa que sorprende, y que algo explicaste, Carlos, recién, es que dentro del marxismo parece que la Revolución Industrial fue una cosa de la burguesía. Bueno, no. Voy a nombrar uno que por ahí es medio conocido dentro del marxismo. Carlos Marx. Carlos Marx dice que el socialismo va a producir una revolución de las fuerzas productivas. Bueno, revolución de las fuerzas productivas, y una de las fuerzas productivas importantes son las industriales, en la manera de la gran industria, le llamaba él. Ahora hemos retrocedido el nombre, le dice manufactura, lo que Marx llamaba, que era la industria. Manufactura le llamaba la estapa de la barra. Bueno, no importa. Y otro compañero, Ernesto Che Guevara, que decía que la técnica no tiene ideología. La técnica es técnica. Por agarrar la utilizada, para el capitalismo, para el socialismo, y no solo se quedó el Che Guevara en los denunciados, sino que fue a los hechos. Entonces, el sistema de administración del Ministerio de Industrias en Cuba, que él dirigía, él era el Ministro de Industrias, utilizaba el de la General Motors. Tomó el sistema de administración de la General Motors y lo aplicó el Ministerio de Industrias. Entonces, bueno, mejor ejemplo de esto, de que la tecnología no tiene, que la técnica no tiene ideología, lo dice uno que de socialismo sabía bastante. Bueno, nos dice en milicia de Peña que el capitalismo en la Argentina, Sergio Bagú, también, otro historiador anterior, ustedes lo conocen, yo lo conozco de las citas de Peña, hablaba de capitalismo colonial, es decir, que el capitalismo en la Argentina se desarrolla muy prontamente, nada más que es un capitalismo que se desarrolló vinculado al mercado mundial. No fue un capitalismo que siguió, como en Europa, feudalismo en el campo, y empezaron en los Burgos, en las ciudades, de ahí viene burguesía, en los Burgos empezaron a desarrollar en la Edad Media las cuestiones técnicas, igual que se desarrolló la burguesía, después chocaron los terratenientes feudales con los burgueses, y se produjeron las revoluciones en Europa. Después, mi ciudad de Peña nos habla de los países semicapitalistas, como por ejemplo Rusia, China, donde hay un capitalismo, sí desarrollado en las ciudades, pero mucho más débil, y el feudalismo en el campo, semicapitalista. Ves, si hay otro tipo de países, no, dicen que se despeña, que los llaman neocapitalistas, bien capitalistas, pero en los cuales el desarrollo del capitalismo, producto de esto de que se desarrolla, vinculado al mercado mundial, se desarrolla en el campo, son los terratenientes, capitalistas los terratenientes, la estancia de Rosa es en la unidad productiva capitalista de la Argentina de esos años, te lo dice Murcia de Peña por izquierda, y te lo dice Torre Molina, un historiador compañero revolucionario peronista, en eso no hay debate, la estancia de la unidad económica desde ese periodo del siglo XIX en la Argentina. Bueno, en esta unidad económica capitalista se desarrollan los rudimentos de la industria, el arte libre del capitalismo. A esto, me dice Peña, le llaman neocapitalismo, por lo tanto, la diferenciación entre terratenientes e industriales no es tan profunda como en Europa o como en Asia, por eso los choques que los hay son choques mucho más suaves. Tuvimos un ejemplo hace poquito, en el 2008, el conflicto por la 125, sí, sí, fue un gran conflicto, pero no fue a la guerra, no hubo situaciones de golpe de Estado, es decir, fue un choque fuerte, pero moderado. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, el presidente de Gabinete en ese momento, ahora el paspado presidente que tenemos de Fernández, de la Rúa actual, dijo por televisión, señores industriales, ayúdennos, que este es el programa de ustedes. Y los industriales dijeron, olé, ¿por qué? Y dije, porque ellos, los industriales se iban a arreglar con los terratenientes más allá del gobierno. Dicho todo esto, tenemos que decir algo del mercado mundial al cual se vincula la Argentina. La revolución industrial surge, hay debate entre los historiadores, pero ya está bastante establecido que el despegue, el despegue, como lo dicen en inglés, pero traducido es el despegue, de la industrialización comenzó en la década de 1780, 1780, 1790, 1800, en Inglaterra. ¿Y qué fue, digamos, un elemento distintivo de la revolución industrial? La mecanización del trabajo. Por primera vez, se utilizaba energía que no provenía de los animales o de los seres humanos, sino que provenía de las máquinas. La máquina de vapor la había inventado un griego en el año 200, pero como lo que estaba bueno, más barato en ese momento, lo presentó como curiosidad para que los reyes y los faraones miraran lo raro de esto, andaba con el trencito, digo el trencito, una máquina de vapor que andaba por ahí en el año 200 y por la cultura griega. Una nota de color con respecto a esto es que casualmente vos sabés que ayer, leyendo un librito chiquito que son tres conferencias que dio Fernan Brodel en Estados Unidos, él plantea ahí que justamente por ejemplo la energía de vapor ya la habían descubierto digamos que a los egipcios o sea, antes todavía antes todavía el griego oeste era un copión era un copión y bueno, estaba todo más o menos en la misma zona y traía esa región bueno y bueno y aplican la máquina de vapor que se usaba para extraer agua de las minas que yo el Watt el famoso no es de la lamparita sino que le pusieron el nombre a la energía a una unidad de energía le pusieron Watt en homenaje a Watt un escocés que perfeccionó la máquina de vapor entregaba la energía pareja entonces pudo ser utilizada en el telar mecánico en la máquina de hilar la máquina de vapor bueno, la máquina de vapor y la industria textil son los emblemas de la primera revolución industrial que tiene su fulminación nunca termina la revolución industrial pero digamos un símbolo digamos del apogeo del desarrollo de esa primera etapa de la revolución industrial fue el tren la máquina de vapor que arrastraba las formaciones de los vagones todavía hoy este vamos a la estación y los trenes no dejan de llamar la atención imaginemos no en el año 1830 1840 lo que eran esas máquinas infernales bueno Inglaterra producto de la revolución industrial pasa a ser indiscutiblemente supera Francia pasa a ser la potencia hegemónica no solo sino económicamente y militarmente pero hay una cosa que es lo importante para lo que estamos diciendo hay un un historiador que se llama un economista de las Naciones Unidas Hu que por ahí debo tener el libro a ver acá está que se llama retirar la escalera Ha Jong Chang coreano retirar la escalera ¿por qué le pone retirar la escalera a este libro este buen hombre? porque Inglaterra durante el periodo de la revolución industrial y posteriormente fue un país proteccionista libre comercio libre cambio todo eso era para los de afuera para los de adentro proteccionismo incluso en Estados Unidos que todavía no era independiente como se llamaba el primer económico inglés Adam Smith tiene una frase lapidaria dice que los de las colonias de allá de América no se hagan los locos de querer producir clavos porque lo vamos a clavar en la crúa ellos ellos son lo que pueden hacer es consumir lo que nosotros rematemos eso dice Adam Smith bien libre cambio padre del liberalismo económico cuando la mano invisible del mercado se transforma en visible y en Estados Unidos los Estados Unidos se independizan no hicieron caso a las recomendaciones de Adam Smith por supuesto a partir de 1812 o 16 puedo colocar en el último dígito se hicieron absolutamente proteccionistas durante 100 años fueron proteccionistas 120 130 años super proteccionistas ¿por qué le pone retirar de escalera este hombre este autor coreano? porque los países que llegan a la cumbre o sea que están en primer nivel de su desarrollo en este caso industrial dicen que los otros no hagan lo mismo que nosotros porque si no nos van a alcanzar y vamos a tener competencia entonces les recomiendan hacer lo contrario de lo que hicieron ellos libre cambismo liberalismo entonces proteccionismo para los que están en la cúspide y libre cambio para el conjunto bueno Estados Unidos fue proteccionista y en general los países de Europa posteriormente Francia Francia no tanto pero también todos los países de Europa de alguna manera fueron proteccionistas tasas arancelarias tasas diferenciadas protegían la industria naciente es decir que la industria la revolución industrial fue producto del proteccionismo y no del liberalismo claro nosotros países del tercer mundo de la periferia del sur global como nos dicen ahora vayan a saber tendríamos que Latinoamérica decimos nosotros nuestra América dijo Martín este nos vinculamos a ese mercado mundial donde teníamos siempre un intercambio desfavorable la Argentina y América destina pero vamos a hablar de la Argentina tuvo reiteradas oportunidades de iniciar un proceso de revolución industrial por ejemplo en 1880 ustedes que son historiadores saben mejor que yo en 1880 se integra políticamente y territorialmente la actual Argentina no hablemos de las cuestiones de la guerra todo eso porque es otro tema se integra en Argentina y presidencia de Julio extranjero Roca tenía la posibilidad hay un país integrado pacificado habían hecho pelotas todo lo que no estaban de acuerdo con ellos y que decidió decidió la paz acoplarse al capitalismo hegemónico en el momento que era Inglaterra como proveedor de materias primas carnes primero y cereales trigo maíz lino etc dicen dicen este yo he escuchado gente de izquierda decir de que la Argentina no se podía desarrollar porque tenía pocos habitantes porque no tenía mercado interno entonces como uno medio peleador yo he ido a buscar a ver la cantidad de habitantes que tenía Argentina por ejemplo en el primer censo tiene casi 2 millones de habitantes pero dice civilizados quiere decir que tenía más de 2 millones de habitantes pero ya en el censo de 1895 pasa los 4 millones y que había quedado gente afuera seguro ¿cuántos habitantes tenía Suecia en ese momento que es en el momento en que Suecia comienza el proteccionismo de su industria naciente para convertirse en un país industrialmente desarrollado tenía un poco más de 4 millones y para terminar con esto de la cantidad de habitantes países más comparables que Suecia tenemos el caso de Australia 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 es un país extenso mucho más extenso que nosotros tiene 7 millones de kilómetros cuadrados pero hoy tiene no llega a 26 millones de habitantes pero tiene un producto bruto 3 veces de la Argentina Canadá otro país recontra grande 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión 38 millones de habitantes 10 millones 8 millones de habitantes menos que nosotros 8 millones menos o sea que tiene un mercado interno más chico y tiene un producto bruto 4 5 meses más grande que la Argentina es decir que la cantidad de habitantes es un elemento importante no vamos a decir que no es un elemento de contexto de la revolución industrial pero no es exclusivo bueno esa es la primera oportunidad fundamental porque el imperialismo en ese momento no sé todavía no estaba se estaba desarrollando pero todavía no tenía el poder que tuvo décadas después incluso después de la guerra segunda posibilidad fue siempre es posible la revolución industrial pero yo hablo de momento crítico durante la primera guerra mundial de hecho cae el conservadorismo surge los gobiernos radicales algo pasó en la situación internacional que hizo que se propone este cambio político importante en la Argentina pero no se avanzó mucho en la cuestión de la industrialización aunque si bien no había fomento de la industrialización en esos años esta unaba por desarrollarse e iba teniendo algunos este desarrollos lo importante sin la protección de los gobiernos llegamos a 1929 se produce la crisis bueno en Nueva York la crisis de 1929 y ahí esta se tiende a todo el mundo entonces países como los nuestros de los exportadores sufren tremendamente la crisis y de hecho son los gobiernos conservadores de la década inusame los que inician un proceso de sustitución de importaciones por ejemplo la Junta Nacional de Granos la Junta Nacional de Carnes creada por Agustín Pejusto en 1933 Ortiz Ortiz funda la frota mercante no la funda el peronismo la frota mercante el nacional la funda un conservador de la década infame nacionaliza el puerto de Rosario este Ortiz y Pinedo Federico Pinedo el original lleva adelante el primer plan de sustitución de importaciones vinculado fundamentalmente a las industrias de consumo suntuario y se inicia ahí en 1933 1934 un periodo de despegue industrial con su alto y baja o que pasan cosas hasta 1949 viene la revolución del 43 con una visión más nacionalista industrialista y llega Perón al gobierno y es el primer intento serio desde un gobierno de concluir la revolución democrática o burguesa fundamentalmente en lo que hace desarrollo industrial o sea llevar adelante la revolución industrial entonces hay crédito para la industria hay algunos apoyos a la industrialización del país esta industrialización la siguiente a mantener este proceso que se había iniciado en el 43 pero ese empuje va a llegar con fuerza hasta el año 49 que comienza una crisis económica que es muy importante esto del año 49 porque a mí me parece que después se va a repetir en 2008 2009 en la Argentina ¿por qué? primero porque el gobierno este intento de revolución industrial no no produce como se diría ahora con términos de ahora un cambio en la matriz productiva de la Argentina los terratenientes los capitalistas agrarios siguieron teniendo peso el producto del campo era fundamental en las exportaciones si bien si bien a partir de algún año de los 40 que no me acuerdo el 43 creo la producción industrial supera a la producción agrícola ganadera pero en las exportaciones por supuesto siempre empunta ampliamente la exportación de trigo maíz etc y no cambia de ser la matriz productiva la revolución industrial nos llega al campo digamos algún tipo de reforma agraria que eso es otra discusión que no vamos a entrar porque tenemos para varios días pero algún tipo digamos algún tipo de reforma agraria para mí la única que va en la Argentina es la reforma agraria de carácter socialista la colectivización del campo porque tenemos ya las grandes unidades económicas no las vamos a parcelar además no hay campesinos por lo menos millones de campesinos demandando tierra pero bueno es otro tema no me meto y no se avanza sobre el imperialismo se integran empresas mixtas con el imperialismo estamos hablando de la época del peronismo y el peronismo se empieza a debilitar no avanza sobre la renta agraria no avanza sobre la limitaciones de la inferencia imperialista sobre todo económica la perpetración de capitales hay un drenaje hacia el exterior y hacia el consumo suntuario que no permiten la acumulación para la acumulación económica de capitales para el desarrollo industrial la tercera oportunidad la tercera oportunidad de política creo yo se dio en el año 73 en un momento de un gran auge de masa que la burguesía si hubiese tenido intención revolucionaria hubiese intentado maniobrar ese auge de masa para avanzar sobre los terratenientes y el imperialismo y realizar la revolución industrial en el año 71 en el año 71 1971 James Petra un sociólogo norteamericano vino por primera vez a la Argentina y entrevistó a Elvio Coelho presidente de la Unión Industrial Argentina y le dice este le explicó con las bondades de la industria argentina y dice ¿por qué no lo intentan con sentido común? y dice ¿por qué no lo intentan? la revolución industrial y Coelho le dice los obreros son muchos están organizados y podemos perder bueno eso refleja las características de la burguesía nacional argentina y la cuarta oportunidad fue después de la rebelión que también políticamente los neoliberales y los sectores más reaccionarios habían quedado contra las cuerdas y había una gran movilización de masa bueno y lo primero que hizo fue desmovilizar la masa desmovilizó la rebelión sí después está el entierro de de Kirchner está el bicentenario por eso son movilizaciones festivas o como es o de duelo pero no son movilizaciones de lucha revolucionaria o por lo menos de lucha como fue la rebelión y tampoco intentaron la revolución industrial si bien hubo un mejoramiento de los índices industriales salariales durante esos años del kirchnerismo de la misma manera que en el primer peronismo no se modificó la este la matriz productiva de la Argentina zona de trabajo un engranaje más en la comunicación de los tiempos modernos jueves desde las 6 de la tarde por Radio La Compañía 117 te decía que me parecía interesante el recorrido que vos hacías en las diferentes oportunidades que ha tenido nuestro país porque ahí nos nos surge un debate ¿no? y es interesante ver cuál es tu opinión sobre cuáles serían las tareas que necesita Argentina para ser un país desarrollado digamos tener su revolución industrial y en todo caso en este recorrido que vos haces queda bien interesante debatir a ver desde tu punto de vista ¿quiénes son los actores digamos que pueden llevar adelante esas tareas ¿no? bueno empezamos por lo más fácil los actores para llevar adelante esta tarea evidentemente no es la burguesía nacional argentina porque a través de 150 años de historia ha dicho que no quiere hacer la revolución industrial un poco este recorrido confirma esta idea que tenemos de que la burguesía argentina no quiere renuncio a la revolución industrial tanto en su fracción terrateniente burguesía agraria como la industrialidad vinculada al mercado interno o sea que no podemos esperar de la burguesía argentina la revolución industrial por ahí algún industrial se puede colar individualmente pero no como clase por lo tanto la clase social que puede llevar adelante la revolución industrial es la clase obrera los trabajadores con el conjunto del pueblo trabajador el conjunto del pueblo trabajador el 80% de la población argentina le conviene la revolución industrial viviría mucho mejor tendría trabajo tendría salario con la revolución industrial me decía uno que es muy complicado que la revolución industrial es muy fácil de explicar es trabajo para toda la población buen salario para toda la población y si hay trabajo hay salario hay salud hay educación hay obra social y hay excedente para invertir en la educación en la ciencia investigación científica y tecnológica por eso por eso que la llave del desarrollo es la revolución industrial y como cuáles serían los elementos constitutivos de un proceso de la revolución industrial primero hay que tener en cuenta los recursos naturales argentina tiene alimentos ¿no es cierto? alimentos no está en discusión de que argentina sea productor de alimentos materias primas hierro madera incluso hasta oro ahora las tierras raras pero estos minerales de la nueva de la cuarta revolución industrial somos uno de los reservorios más importantes de litio y de las tierras raras y energía si bien no tenemos un derroche de energía tenemos la suficiente energía para proveer a un proceso de revolución industrial quieren ahora estar haciendo los gasoductos de vaca muerta para el mar etcétera porque claro este proyecto exportador agropecuario extractivista financiero exportador lo que quiere es exportar pero nosotros no tenemos que exportar energía nosotros tenemos que destilar esa energía a mover las máquinas que tenemos que fabricar en la Argentina entonces primero recursos naturales estamos muy bien en recursos naturales no tenemos problemas en recursos naturales el segundo paso que es un poco el paso histórico son las industrias menos complejas como por ejemplo la industria gestil la industria agroindustrial elaboración de los alimentos que también la Argentina tiene nivel de desarrollo en ese aspecto de menor complejidad que habría que ampliarlo profundizarlo un segundo nivel de complejidad que más o menos es productos surgidos en la segunda revolución industrial el automóvil los barcos los barcos digamos con motor de combustión interna los aviones la tecnología para los barcos aviones los trenes modernos dije los automóviles la televisión el teléfono bueno todos esos elementos hay capacidad técnica faltan capitales que ya vamos a ver de dónde salen porque los capitales están no es que no hay capitales hay inteligencia para ser el segundo nivel y hay capitales que ahora vamos a modificar la aleación incluso que tienen los componentes bueno los distintos componentes del producto a fabricar se pueden desde la digitalización modificar en la misma máquina entonces ¿dónde está el secreto de la industrialización en nuestro país acá? en destina ¿por qué? porque hay maquinaria moderna dice no yo sé la maquinaria moderna que hay sí hay maquinaria moderna pero es importada y la tecnología es importada entonces lo que la revolución industrial que se necesita en Argentina es dejar de depender de las divisas para importar la tecnología que no producimos y comenzar a producir esa tecnología de ahí la importancia de la inversión en investigación y desarrollo tenemos universidades tenemos algunas ramas de la ciencia y la técnica moderna desarrollada lo que hay que hacer es ampliarla a otras ramas de la ciencia y de la técnica que necesitemos pero no es que estamos lejos de la posibilidad de ese desarrollo de lo que se necesita es la inversión y de dónde sale la inversión bueno uno de los problemas justamente por eso hay que desarrollar la técnica es que la industria argentina no ha producido la guisa los capitales para comprar la tecnología bueno si no tenemos capitales para comprar la tecnología ¿qué se hizo? se recurría al agro porque el agro es eficiente ventajas comparativas etcétera se recurría al agro y zapateaba cuando le querían sacar un poquito para invertir o si no que es lo que se comenzó a hacer decididamente a partir del rodrigazo que fueron derrotados pero ya decididamente a partir de la dictadura del 76 la política de endeudamiento externo bueno así nos ha ido con la política del endeudamiento externo el producto bruto interno de la Argentina per cápita desde el año 74 ahora no creció nada cero cero de crecimiento de producto bruto por persona habla de un país estancado hace no hace falta más que salir a la calle ver como son las ciudades comparar con la foto de hace 50 años y nos vamos a dar cuenta de que es un país estancado tenemos alguna cosa linda pero porque antes la habían hecho linda pero no tenemos desarrollo en ninguno de los aspectos entonces tenemos que cambiar la política del endeudamiento externo por el del ahorro interno y de donde sale la plata los capitales para el ahorro interno de dos lugares fundamentalmente el menos importante por volumen pero políticamente muy importante es el de la deuda externa tenemos que cortar con la deuda externa acá tenemos 300 mil millones de deuda bueno muchachos quien contrajo la deuda que la paguen la que lo contrajeron y no con plata que está acá sino la que tienen depositado en los paraísos fiscales porque los capitalistas antinacionales tienen depositado en el extranjero un monto equivalente a la deuda deuda producto bruto y depósito en el extranjero las tres andan en los 450 mil millones de dólares no es de casualidad de que haya un producto bruto interno en el extranjero entonces bueno y ¿cuánto debemos? 300 y pico mil saquemos la guita de ahí señores imperialistas señores este fondos buitres señores fondos monetarios internacionales quieren cobrar bueno vayamos junto a sacarle la guita a los que se la afanaron y no al pueblo argentino porque ellos caben que ellos cobren pero está mal que pague el pueblo argentino que le pague Macri y sus amigos y los todos amigos de todos los bancos bien el otro lugar lugar que se puede recaudar incluso más más es el gasto suntuario el gasto suntuario es enorme la burguesía argentina vive igual que la burguesía de Estados Unidos de Alemania de Japón de los grandes países desarrollados no no señores este el 50% del producto bruto se va en gasto suntuario y en fuga al exterior fuga al exterior 10% 15 10 sub y baja pero está alrededor del 10% el otro 40 35 42 o sea la suma de 50 pongámosle para hacer fácil la cuenta 10% de fuga al exterior y 40 1% del gasto suntuario bueno el gasto suntuario no se puede eliminar totalmente pero se podría eliminar fácilmente con un sistema impositivo progresivo y obligando a invertir a los que la tienen por lo menos la mitad entonces vos tenés un 20% del producto bruto interno que viene de gasto sinduario un 10% de la fuga al exterior 30% y un 12 13 14% que se invierte actualmente llegaríamos al entre el 40 y el 45% de inversión productiva y nos acercaríamos al nivel de inversión productiva que tiene China y tiene la India ya que son los dos países que más crecen económicamente en la actualidad es decir que la plata está hay que tomar la decisión de ir a buscarla y recuperarla para el desarrollo de la Argentina y del bueno y del pueblo argentino claro claramente Daniel un poco viendo digamos el rumbo que va tomando la entrevista y fundamentalmente en parte a este último tramo donde vos describiste a nosotros nos surgieron una serie de interrogantes que nos interesaría un poco que vos los pudieras desarrollar lo habíamos pensado en dos preguntas las vamos a tratar de juntar por una cuestión de tiempo para así vamos ya llegando al cierre ¿no? ¿qué papel tiene la acción política para poder llevar adelante una revolución industrial en la Argentina de las características de las que estamos hablando por una parte ¿no? y después la otra cuestión si es necesario contar con un programa para poder hacerlo y de qué experiencias históricas nos podemos nutrir porque queda claro que en este esquema de revolución industrial la clase trabajadora tiene un gran papel a jugar ¿no? bueno de partidos como el PRO la esclavitud avanza de ese tipo no se puede esperar porque son esencialmente los sostenedores del proyecto del endeudamiento externo son los beneficiarios del endeudamiento externo del partido justicialista y del frente de todos tampoco se puede esperar porque hablábamos hoy de la junta nacional de granos junta nacional de carne de como se llama de la flota mercante nacional todo de la época de la década infame y vos le decís hoy a los del partido justicialista o el frente de todos que tenés que hacer la flota mercante nacional y te acusan de no sé de un cristianista es decir que el partido justicialista del frente de todo están a la derecha de la década infame entonces los neoliberales declarados y los neoliberales vergonzantes ocultos es decir pro partido justicialista están absolutamente comprometidos con el proyecto del endeudamiento externo el proyecto del ahorro interno para el desarrollo integral de la república argentina tiene que ser sostenido por una fuerza política que esté comprometida con el pueblo y es lo único tan comprometido con el pueblo son los trabajadores mismos los obreros los distintos niveles de trabajadores todo lo que es el pueblo todo lo que vivimos de nuestro trabajo el dentista digo el dentista porque mi dentista siempre me reclama yo también soy el trabajador no me pongan afuera así los médicos los profesionales los talleristas los campesinos es decir los intelectuales todo el mundo que vive su trabajo el pueblo argentino esa es la fuerza política que tiene que llevar adelante esta revolución industrial y ahí políticamente mira están los programas históricos de la CGT hay programas programas hay programas hay yo no lo voy a leer todo pero uno agarra lee por ejemplo de los programas históricos de la CGT lee un programa de Huerta Grande del año 62 no hay que cambiar de nada leo uno nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado perfecto hay que hacer eso no es que es viejo es no es viejo los pícaros peronistas dicen que es viejo para no hacerlo es lo que hay que hacer implantar implantar el control estatal sobre el comercio exterior lo estamos diciendo para que no se fuguen las divisas nacionalizar los sectores claves de la economía si le dieron electricidad petróleo y frigorífico ya tendríamos que cambiar frigorífico por inteligencia artificial tecnología 5G etcétera pero es la única palabra que hay que cambiar prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales bueno el programa de control obrero de la producción bueno y acá expropiar a quien terrateniente sin ningún tipo de compensación que me van a decir que este programa es viejo y este lo hicieron fundamentalmente los peronistas las asentidas organizaciones que en su mayoría eran peronistas es decir que muchachos peronistas y muchachas peronistas peleemos juntos por el programa de Huerta Grande este es el programa pasémosle un poquito al primero si alguno cree que es viejo le ponemos una lucecita de neón que si quiere le explicamos lo que es neón porque algo sabemos de eso y del libro y todo eso porque hemos estudiado física le ponemos una lucecita de neón y ya está porque el programa tenemos le falta que lo adornemos un poquito que hagamos un podcast con el programa y no sé qué esta cuestión de comunicación pero programa tenemos y el pueblo argentino votó este programa no es un programa que lo fuimos a buscar a como se llama a Sebastopol me salió yo quería decir Leningrado me salió Sebastopol bueno están ahí en la calle tenemos tenemos programas tenemos materiales primas tenemos recursos tenemos inteligencia tenemos técnicas lo que falta es el ahorro interno la clave del desarrollo y de la revolución industrial es el ahorro interno cuando viene a hablar de exportaciones macana eso es para los negocios de las 100 empresas exportadoras en cambio tenemos que decir no, no, no si hay que exportar para tener la acumulación de divisas para hacer lo que planteamos nosotros recién acá que tenemos que hacer no es que no hay que exportar pero tenemos que exportar ascendiendo al cuidado de la ecología pero no hay que bajar tanto la producción por ejemplo hemos hablado con algunos compañeros que conocen algo de agronomía dice no la cantidad de producto del campo se puede mantener lo que cambia con la no utilización de agrotóxicos es que se necesita más mano de obra pero bueno tenemos cuántos compañeros desocupados tenemos o sea mano de obra desocupada tenemos técnicas para producir lo mismo sin agrotóxicos tenemos la solución está lo que se necesita es la decisión política de avanzar en esta dirección y bueno tenemos que construir los socialistas los marxistas el partido de los trabajadores el partido de la clase obrera pero con el resto de la población tenemos que marcar un frente de liberación nacional y el programa de la liberación nacional está acá en el programa de Huerta Grande es el programa que hemos desarrollado brevemente en este ratito que hemos estado conversando y en cuanto a la situación internacional es favorable sin entrar en detalle pero es favorable Estados Unidos sigue siendo una gran potencia está en discusión si es la principal potencia económica sí militar pero está en discusión si es la principal potencia económica hay datos de que dan a China con un mayor potencial económico mayor producto bruto segundo Estados Unidos tercero la India cuarto Japón quinto Alemania y ahí pisándole los talones Alemania Rusia esas son las seis principales potencias económicas entonces podemos hablar sí de un mundo multipolar no hacer como los progresistas que piensan que el mundo multipolar les va a solucionar su problema pero sí aprovechar ese mundo multipolar debatir si China más para acá más para allá Rusia más para acá más para allá Estados Unidos etcétera debatir pero sí aprovechar el mundo multipolar que nos da oportunidades para obtener recursos para desarrollar la revolución industrial basada así en el ahorro interno y apoyada en las oportunidades que nos da este actual mundo multipolar así podemos hacer de la Argentina un país integrado no perder la Patagonia recuperar la soberanía en el Atlántico Sur y la Patagonia y en la Antártida integrar a toda su población desarrollar la producción este con la plena ocupación de los trabajadores con altos con buenos salarios con salud con educación con investigación científica y tecnológica y así hacer de la Argentina un país integrado en el contexto de las más demás naciones de nuestra América y ser un hermano más para poder integrar nuestro continente y junto con todo la gran patria latinoamericana vincularnos en pie de igualdad con el resto de los países del mundo de la Argentina con el resto de la Argentina